... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. El viernes 7 de marzo quedó inaugurada la importante planta de acopio adquirida en la ciudad santafesina de Venado Tuerto por el Centro Cooperativo Primario Maggiolo de Agricultores Federados Argentinos, SCL. El acto marcó oficialmente la puesta en marcha del subcentro Venado Tuerto y se inició con palabras de Jesús Esgájero, titular del Centro Cooperativo Maggiolo, y de Néstor Pereira, presidente de la entidad. La planta de unas 5.000 toneladas de capacidad se encuentra en un predio de 7 hectáreas emplazado en el kilómetro 362 de la Ruta Nacional 8. Esta inauguración para AFA es un anhelo de hace muchísimo tiempo. Se debe a esa perseverancia que tuvo el Centro Primario Maggiolo de poner un pie en Venado Tuerto. Hoy tener presencia en Venado Tuerto, sobre la Ruta 8, en la ubicación que tiene esta planta, sinceramente un sueño hecho realidad. Este es un viejo anhelo de todos los productores de Maggiolo, desembarcar en Venado Tuerto. Una gran plaza para todos nosotros. No pretendemos hacer de entrada una campaña masiva que todos los productores se vuelquen, sino que el objetivo importante y lo más importante que consideramos es que nos conozcan y a medida que nos vayan conociendo seguramente irán disfrutando de las bondades del sistema cooperativo y de AFA en particular. Qué mejor de abrir esta plaza para que esos productores, como se dice habitualmente, tenían que ir a contraflete para atrás, vayan para adelante. Y desde ya tenemos productores de San Eduardo y de la zona que van a empezar a entregar y desde ya que vamos a empezar a asociar. AFA, junto a la familia rural, siempre.